...a su alcance, Guatemala con un empate, llegará a semifinales soñando con el torneo de la UNCAF, pero enfrente la selección de Panamá dispone de la posibilidad de salir con la victoria y con ello buscar también este ansiado boleto. Guatemala y Panamá están fuera del Mundial y la UNCAF es una misión que quieren conquistar a partir de esta noche en su enfrentamiento en el Tiburcio, Carías Andino en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Hoy no juega el equipo de Honduras, pero Honduras debe estar muy al pendiente de este partido porque de aquí sale su rival para el próximo día viernes. Ya por el otro lado, en la otra semifinal, Costa Rica va a estar enfrentando a la selección de El Salvador. Este es Benjamín Monterroso, el director técnico de Guatemala. Esta es la selección de Panamá, el árbitro del partido es Joel Aguilar de El Salvador, auxiliado por su compatriota William Torres, Carlos Pastrana de Honduras y Courtney Campbell de Jamaica. El cuarto árbitro del partido, el comisario, es Julio Rocha de Nicaragua. Vemos la banca de Panamá y vamos a aprovechar para ver las alineaciones que presentan ambos equipos para el partido de esta noche cuando veíamos el rostro de Garis Tempel y ya Joel Aguilar aquí dando las últimas indicaciones para poner a rodar el balón. Aquí están las alineaciones, señor Balado. Vamos con el once entonces del Mincho Monterroso que cambia el arquero. Hoy no está Molina, aparece Jerez en el arco Chapín, acompañado por Noriega, Alvisuris, también hoy debuta en la UCAF Ruiz, Papa, Márquez, Coto, Enríquez, Pides, López y Mota. Por el lado de los canaleros, la selección panameña de Garis Tempel tiene a Penedo en el arco. Hoy vuelve Rivera después de haber cumplido con su fecha de sanción. Solanilla, Antoni Torres, Manuel Torres, Enríquez, Rodríguez, Barahona, Herrera, Gunn y la aparición del delantero Zapata. Aquí viene el equipo de Guatemala buscando la primera sobre el marco defendido por Jaime Penedo. Va a lo bailoteando Selvin Mota en el cambio de juego que intenta ser bueno todavía por aquel lado Jaime Vides pero no puede llegar a fondo el número 10 Lester Ruiz. La pelota está fuera y ya la tiene en el saque de banda el conjunto Chapín con Jaime Vides que entró de cambio en el primer partido del conjunto guatemalteco en la derrota frente a Costa Rica. Un saludo a la afición Chapina que está muy pendiente de este partido al igual que la panameña. Es muy importante poder conseguir el pase a las semifinales porque la que pierda va en busca del quinto boleto de Copa Oro enfrentando a Nicaragua el próximo día jueves. Hoy aparece Vides marcando el lateral izquierdo y Jan Márquez en la zona central. Los dos fueron incorporados al partido después de las expulsiones contra Costa Rica. Hoy arrancan como titulares por las ausencias por sanción tanto de Carlos Gallardo como de Carlos Castillo. El saque de banda de Armando Gunn buscando hacia el frente la presencia de Zapata ya marcó el árbitro una falta de Orlando Rodríguez ya poner en circulación está el conjunto guatemalteco dejando que sea Cristian Noriega quien viene a poner la pelota en circulación. Noriega levantando la pelota buscando de frente el arco rival corte defensivo de Joel Solanilla la pelota la tiene Vides en el medio del campo no hay control por parte de Guatemala Panamá intenta retener el balón ya hay una falta que está silbando ya Joel Aguilar Chicas el árbitro de este partido que además le va a tocar el encuentro de alto riesgo Costa Rica-Honduras el próximo 11 de febrero en San José la maniobra individual que gran balón el que puso Víctor Herrera y llega desafinando ahí en el remate Zapata pero es la primera llegada del equipo de Panamá sin dudas este señor que hoy también está apareciendo en el once titular puede ser el revulsivo de su equipo sí existía el fuera de lugar apenas pero estaba adelantado Zapata la bandera se mantuvo abajo no se había cobrado la posición adelantada así que si Zapata convertía el árbitro lo iba a otorgar el tanto para Panamá aquí está Claudio Alvisuriz de los hombres experimentados de Guatemala que esta mañana todavía fue a entrenar a una escuela para aflojar los músculos y reportarse lista para el partido cruce defensivo de Carlos Rivera levantando la pelota donde rechaza de cabeza Cristian Noriega el día de hoy la UNCAF determinó que la UNCAF 2011 se va a jugar en Costa Rica en San José van rotando cada dos años la sede de la UNCAF hace dos años fue en El Salvador hoy es en Honduras y la próxima va a territorio de Costa Rica controlando Alvisuriz moviendo la pelota donde viene el despeje largo de Cristian Noriega el rechace de Armando Gunne recuperando el conjunto Chapin aquí está Selvin Mota buscando mucha movilidad con el ingreso del Ester Ruiz hacia el frente la pelota quedando a la deriva y ya la tiene el conjunto de Panamá controlando su balón en el medio del campo largo toque para Barahona Barahona buscando la maniobra individual vamos a ver hasta donde puede llegar aquí el conjunto panameño la pelota no llega a Orlando Rodríguez el esférico que queda rebotado el rechace a cargo de Vides otra vez la pone a Milcar Enríquez en zona de peligro y el rebote ya lo tiene este gaucho veloz que es Víctor Herrera es rapidísimo Víctor Herrera la pelota al centro Guatemala tendrá problemas con la velocidad de Herrera y Zapata eso está visto ya desde el arranque del partido sí, había dicho Gary Stempel que en los entrenamientos se habían destacado Víctor Herrera por su desborde y su centro y Zapata por su cabezazo por eso los dos se ganaron la titularidad para el día de hoy contra Guatemala aquí está Barahona con su camiseta número 10 hay buena oportunidad aquí para Panamá en tiro de esquina a cobrar Barahona con la camiseta número 10 levantando la pelota el rechace apenas apareció providencialmente Marco Papa para sacar las papas del fuego porque el rebote lo tenía ya el conjunto de Panamá aquí está Amilcar Enríquez jugando de espaldas al Marco Orlando Rodríguez Zapata no puede llegar correctamente al rebote y Guatemala tiene la salida con Papa ahí está Lester ahí está Papa tocando bien la pelota en el medio del campo el número 12 jugador de Chicago Fire la pelota que queda levantada y finalmente hay una falta que está silbando Joel Aguilar muy lejana la posibilidad pero puede haber un rebote interesante aquí para el equipo de Guatemala la infracción se la termina cometiendo el capitán el veterano Torres aquí a la espalda de López eso es lo que ve Joel Aguilar por eso le otorga este tiro libre a favor de Guatemala una pelota que está bastante lejos del arco de Penedo igualmente la acomodó como para intentar el remate Franco Márquez vamos a ver que intenta hacer aquí el conjunto Chapin la pelota atrás y la pelota muy desviada del marco defendido por Jaime Penedo que además conoce a la perfección al fútbol guatemalteco sí, tiene varios compañeros del club hoy en la vereda de enfrente en el equipo rival Jaime Penedo resguarda el arco de municipal y allí en Guatemala hoy están Alvisuris Noriega y también Selvin Mota son los tres jugadores del municipal hoy en el once titular Chapin los conoce bien para los disparos libres sin duda alguna Penedo también está Vides son cuatro aquí está Barahona aquí viene al frente la maniobra que busca el conjunto canalero Herrera buscaba el desborde pero el solo estorbo del Este Ruiz no le impidió transitar la pradera a gusto a Víctor Herrera y ya tiene el saque de meta el conjunto de los chapines con Ricardo Jerez se lo criticó muchísimo al técnico a Benjamín Monterroso después de la derrota frente a Costa Rica en los medios locales se lo culpó por la presencia de varios jugadores de Alvisuris de Enríquez de Selvin Mota él los mantuvo a todos dentro del once este que sale a jugar hoy frente a Panamá pero principalmente se lo criticó por la actuación de Luis Pedro Molina y se destacaba la ausencia de Ricardo Trigueño Foster que no es del gusto de Benjamín Monterroso bueno parece que el técnico si hizo caso a esa crítica porque hoy Molina está en el banco y el titular es Ricardo Jerez pues si pero bueno ya sabes cuando le dices algo a los técnicos es como cuando tu papá te dice no invites a tal muchacha me cae mal y le invitas más veces con tal de ir contra papá y así son los técnicos cuando la opinión pública les dice algo ellos se van con la suya para demostrar que los que mandan son ellos mucha razón tenés Fernando la mayoría de las oportunidades se hacen oídos sordos a las críticas o a los consejos pero que les llega de los medios a veces justificado y otras obviamente sin justificación la pelota por lo alto quien la baja Milcar Enríquez saliendo con Armando Pistola Gun ahí está Gun rebotando la pelota en Lester Ruiz el esférico está fuera y el saque de banda lo tiene ya el equipo de Panamá era más atrás sí claro que era más atrás y esto es lo que marca Joel Aguilar un árbitro que ha madurado y progresado muchísimo hacía tiempo que El Salvador no tenía un silbante de esta categoría desde Rodolfo Sibrián a quien le enviamos un saludo él está vecindado en Boston Massachusetts y fue el árbitro salvadoreño de mayor roce internacional durante mucho tiempo y ahora es miembro de la comisión de arbitraje de la CONCACAF palabras para que se calmen el delantero Orlando Rodríguez el papi y al Bisuris ahí viene el disparo sin Toni Son le pegó Orlando Rodríguez se tuvo fe la pelota va muy desviada y por lo menos cuando estamos por llegar al minuto 10 el equipo de Panamá está tomando el dominio y la posesión del balón en el medio del campo como debe ser un equipo que tiene que jugársela hoy que no le sirve otro resultado que no sea el de la victoria demuestra actitud ofensiva trata de mantener la pelota en campo contrario tiene mucha gente en ese sector será clave para ellos no buscar en forma alocada ciega porque todavía tiene todo el partido por delante no puede desbocarse para eso habrá tiempo si no consigue el gol cuando esté promediando la segunda mitad para poner toda la carne en el asado just four men para cubrir las canas del señorito con el marcador cero por cero entre Guatemala y Panamá al minuto 10 ahí viene por lo pronto la pelota por todo lo alto que mal despeje a cargo de Enrique si tiene la fortuna que la pelota se va hacia tiro de esquina le pegó horrible ahí Enrique es el zaguero central de la selección de la selección chapina será el segundo saque de esquina para Panamá el segundo córner en los pies de Barahona el dueño de la pelota parada aquí está Barahona poniendo la pelota por lo alto en que poco espacio se metió en problemas Jerez pero ya sabemos que empujón en el área chica es atentar contra la seguridad del arquero y se ha marcado la falta además de Marco Papa el arquero Jerez es el único de esta selección de los 20 que trajo Guatemala a la Uncaf que no juega al fútbol en el torneo local lo hace en rentistas de Uruguay y tuvo la fortuna que lo dejaron ir al torneo de la Uncaf ahí tienes el caso de Baloy que no está con Panamá se lesionó el domingo en Ciudad Juárez y está fuera de acción un mes sí bueno la diferencia es que el campeonato uruguayo todavía no comenzó pero la pretemporada sí pero la pretemporada sí está el caso de Blas Pérez que está con el Pachuca para arrancar mañana su camino en Copa Libertadores frente a la Universidad de Chile que dirige Sergio Marcaria por cierto el bigotón la golpe no va al Atlas 200 mil dólares fue la valiosa diferencia para que no se sentara con todo y bigote ahí en la banca seguramente será el Tolo Gallego el próximo entrenador del conjunto atlista acompañado como siempre por su lugar teniente Ángel Bernuncio yo no sé por qué insisten en esa fórmula que con Tigres fue un desastre y con Toluca terminó mal por Bernuncio bueno en algún momento decían que Bernuncio le quería sacar el puesto al Tolo cuando estaba en Toluca pero sigue la fórmula y de donde va el Tolo va Bernuncio y por lo pronto aquí viene al frente Víctor Herrera Víctor Herrera levanta la pelota que mala salida de Jerez mala porque salió sin convicción y porque soltó la pelota y no le cayó el remate de puro milagro y mira nada más donde está el delantero López acarreando pelotas desde atrás aquí viene Lester Ruiz incómodo ante la marcación de Carlos Rivera y Carlos Rivera está cediendo el tiro de esquina primero para Guatemala en este partido Lester Ruiz ingresó para darle un poco más de fútbol un poco más de salida al medio campo Chapin pero esta salida es infame no es ni de puños ni de manos no hizo mucho contacto con la pelota no fue nítido no fue claro el golpe y por eso la dejó corta el arquero Jerez no sabía qué hacer con esa bala caliente en el tiro de esquina está Cotto levantando el balón al centro Cotto la pelota por lo alto paseándose ahí dentro del área en zona de peligro y finalmente resolviendo y quedándose con la pelota el equipo Chapin levantando otra vez la vela ahí va peleando la Selvin Mota el rechace de Joel Solanilla da la impresión de que Guatemala quiere comenzar a equilibrar el medio del campo es que no puede especular Guatemala a pesar de saber que el empate lo beneficia aquellos que siempre apuestan a empatar terminan perdiendo Alvis Uris tocando la pelota viene ya al frente López hasta ahí llegó López y le están marcando la falta a Carlos Rivera yo no sé si el árbitro lo va a amonestar o no pero creo que es la primera tarjeta amarilla del partido vamos a ver la entrada de Rivera ahí López va dejando pasar el balón Rivera va al balón para mí ni siquiera hay falta pero por lo aparatoso del grandote se deja ir con la finta el árbitro Joel Aguilar y ojalá y no vaya a amonestar a Rivera porque sería totalmente injusto yo no creo que sea para la amonestación Rivera se levantó como un resorte porque ocurrió frente a las narices del línea me parece que este fue el que le terminó marcando a Aguilar esa supuesta infracción para mí no la hubo para mí tampoco aquí viene el tiro de castigo que ya tiene levantando el equipo de Guatemala Jaime Penedo también dudoso ahí pero finalmente de bote pronto se queda con la pelota Marco Papa el hombre que cobró aquí viene hacia el frente ahora el conjunto de Panamá la pelota quedando ahí a la deriva supuestamente con Jan Márquez en la cancha los traslados del balón en el medio del campo si darle el equipo salida por el sector de la derecha como lo hace Ruiz por la izquierda esa es la intención que tiene Guatemala un Márquez hoy que está reemplazando en el sector medio a Carlos Castillo como Vides lo está haciendo en la defensa por la izquierda a Carlos Gallardo dos expulsados en el partido frente a Costa Rica aquí viene el conjunto de Panamá la pelota larga viene en el desborde Herrera tenía más tiempo Herrera para acercarse para mí que se precipita después de llevarse la primera marca pero está consiguiendo el tiro de esquina para los canaleros hasta ahora en lo individual sin dudas ha sido Víctor Herrera Pichot el jugador más desequilibrante que tiene el partido ahí viene por lo pronto el centro de Varaona el esférico quedando a la deriva nuevo tiro de esquina que tiene Panamá hay peligro de gol si Varaona lo cobra bien hay buenos rematadores de cabeza Varaona debe ir más atrás a segundo palo la salida del arquero Jerez aguantó Jerez y la salida es con Jaime Vides no es muy clara compromete un tanto la salida el árbitro otorga la ley de la ventaja a pesar de esa falta porque la pelota la va trasladando al medio del campo el equipo de Guatemala con Lester Ruiz Lester de apoyo con Jan Márquez atrás Enríquez Enríquez moviendo con Márquez abriendo la pelota para Noriega Capitán Noriega la manda hacia el frente Sinton y Son y Panamá quiere salir la pelota está fuera y yo lo invito a que esté pendiente por Galavisión de una nueva serie el Pantera llega a la pantalla de Galavisión el miércoles a las 8 7 centro Luis Enrique Guzmán en un personaje mítico de la leyenda urbana mexicana el Pantera filmada en técnica de cine no se la pierda usted a través de la pantalla de Galavisión dentro de lo que es el primer serial de El Pantera un personaje indescifrable del cual usted usted se va a entretener la pelota la tiene ya el conjunto de Panamá un primer tiempo flojito un primer tiempo donde Guatemala se cuida y Panamá no arriesga más de lo necesario porque es un gol tan solo la diferencia pero si Panamá le anota gol a Guatemala vamos a tener partido y no porque yo quiera que pierda Guatemala luego la colonia Chapina me malentiende no es simplemente la condición que cambiaría del partido y si Guatemala anota gol también Panamá se tiene que ir con todo al frente así que el que anote va a romper con esto cuando ya hay movimiento en la banca del conjunto guatemalteco dentro del punto de vista imparcial lo que levantaría el partido sin dudas sería un tanto panameño porque obligaría que Guatemala arriesgue un poco más que sería lo mismo estaría a un gol nada más Guatemala empatando pero si Guatemala anota Panamá necesitaría dos por eso urge que caiga un gol para que este partido se anime y nos olvidemos un poco de las precauciones vaya feo salto pero se quedó con la pelota Solanilla fue lo que le valió ahí es Terrera no llega Orlando Rodríguez un saludo al Catracho más Catracho a Renan Cardona que anda feliz con su selección de Honduras que le faltan muchos pero dice que Honduras ve marcha bien en este torneo que te parece tres presentaciones tres victorias para el equipo de Reinaldo Rueda clasificado para la Copa Oro y aguardando de este encuentro su rival de la semifinal aquí viene Barahona Barahona en la maniobra Barahona 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 ah ya no alcanzó a llegar Barahona viene el cruce defensivo a cargo de Marco Papa y la salida con Lester Ruiz Lester Ruiz controlando la pelota que feo quiso tirar un balonazo sin Toni Son pero Guatemala tiene la fortuna de recobrar con Cotto apertura del esférico ya viene Albi Suris picando hacia el frente buscando controlar esa pelota Marco Papa y también López el esférico pertenece al equipo de Panamá ah le dio tiro de esquina a Guatemala sí segundo tiro de esquina para Guatemala la cubrió el jugador panameño pensando que había sido algún rival el último en tocar en rozar ese balón pero no era así Albi Suris levantando la pelota al centro hay falta hay falta hay falta hay falta que ya marcó el árbitro el árbitro Joel Aguilar y lo demás simple anécdota que ya no contó después del remate de Noriega le preocupa mucho a Gary Stemper al técnico panameño el juego aéreo de Guatemala es más una de las razones por las cuales Carlos Rivera en su regreso está actuando como marcador central él habitualmente juega como lateral es justamente para defender la pelota por arriba especialmente cuando viene con intención de encontrarlo al delantero al atacante López la pelota ya la tiene Panamá hay una serie de faltas doble falta primero fue Cotto y después vino otra falta de atrás claro que tiene que venir porque tuvo una protesta así que se está amonestado Enríquez con la camiseta número 15 es el primer jugador amonestado del encuentro y no juega la semifinal porque también fue amonestado el primer partido lamentablemente para él no va a jugar el próximo encuentro sea el de la semifinal o el del quinto puesto el quinto lugar terminó la Uncaf por reclamar la falta la comete Noriega y el que reclama es Enríquez bueno salvo que juegue la semifinal Guatemala y que tenga un partido más por el tercer lugar o el primero o el primero entonces ahí volverá a jugar hay una falta clara clarísima la falta dentro del área el jalonazo y lo ve muy bien el árbitro Joel Aguilar estamos llegando a la mitad de este primer tiempo con el marcador empatado a cero entre Guatemala y Panamá Zapata fue descarado ahí en el jalón dentro del área y Joel Aguilar ha tenido un arbitraje realmente sin problemas le dará el gusto entonces a los medios que tanto lo criticaron al pobre Edwin Enríquez quien había jugado muy bien en los partidos preparatorios pero no le gustó a la prensa guatemalteca su debut en la Copa de Naciones de la Uncaf ahora va a tener que echar mano a otra variante el técnico para el próximo equipo el disparo de Orlando Rodríguez donde duele abajo pero que bien controló ahora si Ricardo Jerez una pelota que pierde en la salida a Guatemala Orlando Rodríguez es un poco egoísta vio el espacio desde bastante lejos buscó un remate bastante complicado también porque venía abajo contra la esquina esta es fuerte resolvía bien Jerez sin dar rebote y se vino la segunda amonestación y esta es para Papa no para número 17 para López y con justa razón mira mira nada más la controla se desespera López y el puntapié en una zona donde no afecta el tránsito del balón el precio de la juventud lo pagó en esta jugada Nacho López los otros dos que están apercibidos de sanción en Guatemala son Alvisuris y Selvin Mota no lo estaba López por lo menos todavía vive en este partido pero va a tener mucho roce al frente y deberán darse con cuidado aunque lleva la ventaja porque él es el delantero en Panamá los que están en capilla son Solanilla y Torres Manuel Torres entre los titulares Phillips El Patón y Mosquera están sentados en el banco de suplentes también con una amonestación en el torneo que significa una segunda amarilla la suspensión para el siguiente partido como es el caso de Edwin Enríquez el rechace de Solanilla no la puede alcanzar Zapata y Fernando tal vez lo único negativo de Honduras ayer en la victoria frente al Salvador es que perdió para el partido semifinal a Walter Martínez al Peri justamente por las tarjetas amarillas estará suspendido para el encuentro de semifinales lástima porque venía jugando bien sí vería que hasta es la figura del equipo hasta ahora me parece en esta Copa de Naciones de la UNCAF yo estoy feliz con él porque con la que falló ayer fue peor que mi falla entonces me duele mucho que no esté ya en plan de broma no es que la que falló Walter Martínez es la falla de lo que va del año sí es ese gol como mencionábamos ayer a la noche que no se lamenta tanto porque estaba ganando su equipo ya 2 a 0 pero si el marcador era igualado si estaba atrás Honduras entonces sería una jugada que se recordaría por muchísimo tiempo y se lamentaría también Amonestado Enríquez hace mucho tiempo el otro Amonestado recién fue López camiseta número 17 moviendo su pelota el conjunto de Panamá la pelota otra vez quedando elevada moviendo tocando el conjunto canalero faul que ha marcado y el árbitro Joel Aguilar se está reiterando en la falta para utilizar este recurso tocando cortar el juego de su rival no le conviene esto a Guatemala ya tiene 2 Amonestados y cualquier momento va a llegar el tercero la infracción había acontecido antes no por esta entrada de Alvis Uri sino por un empujón un toquecito abajo del central de Cristian Noriega atención viene Manuel Torres Manuel Torres la mete al área frontal para el despeje del defensa otra vez levantando la vela pero no muy lejos el equipo guatemalteco viene a la carga otra vez Manuel Torres ahí está el cruce de Jan Márquez el marcador Gaico está 0 por 0 entre Guatemala y Panamá Panamá se tiene fe fácil para el arquero Jerez era muy lejano pero lógicamente se ve que lo que intenta Panamá es que la pelota pique antes para ver si le hace un extraño al arquero además se nota que tiene el arco entre Ceja y Ceja Panamá en esta necesidad imperiosa que tiene de marcar un gol para ganar el partido y clasificarse a la semifinal desde donde recupere el balón allí busca ya lo vimos en tres o cuartos oportunidades buscando el remate de media y larga distancia ahí viene otra vez Panamá upa fea fea entrada ahí en el medio del campo fue el Aguilar esta vez dice todo sigue porque si saca la tarjeta se va Edwin Enríquez si está caminando por la cornisa Enríquez oye pero Guatemala debe experimentar que ya le expulsaron dos jugadores el partido anterior no es un buen momento para el equipo Chapin no tiene el balón no lo maneja no aparecen sus mediocampistas están desconectados los atacantes sin juego López y Mota Panamá busca y está cerca Barahona la pelota rebotada Herrera no la pudo conectar bien de cabeza sin embargo el balón es de Panamá Guatemala inexplicablemente ni Monterroso lo debe entender porque se tiró hacia atrás y después levanta la pierna de más Márquez y comete también este balón que pertenece a Panamá ahí está por lo pronto la jugada en la cual levanta la pierna de más peleando la pelota Marco Papa nos están comunicando Fernando gracias a nuestro equipo de producción que a los 14 minutos por aquellas jugadas si fue molestado Carlos Rivera esa que para nosotros no había sido infracción te lo dije se veía con mucha convicción Aguilar cuando se acercó ahí así que son tres los amonestados dos en Guatemala y uno en Panamá y ahí va River el que está amonestado precisamente el señor Ucros fue a revisar cuadro por cuadro para tener perfectamente la información de esta jugada y es que cuando iba a sacar la tarjeta el árbitro estaba corriendo la repetición entonces nunca se observó en qué había terminado la conclusión del árbitro levantando la pelota el equipo de Panamá aquí viene Zapata 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 tocando para Herrera Herrera llega en buena posición se durmió un segundo Herrera y qué vivo se vio Papa metiendo ahí la pierna pero Papa es zurdísimo para que le pegue con la derecha no lo hace y fíjate cómo da todo el giro jugando a perfil contrario igual hay que destacarle la recuperación de la pelota allí el sacrificio para cerrarse en el campo acompañándolo y quitarle finalmente el balón desde atrás cuando parecía prestarse a rematar Víctor Herrera ahí viene el largo toque a cargo de Noriega buscando maniobrar la pelota Lester Ruiz Selvin Mota parece defensa más que delantero tirando la pelota hacia atrás y aquí la controla Márquez Cotto Lester Lester no pasa metió bien la pierna el capitán Anthony y vamos a ver desbordar aquí a Barahona llevándose por ahora la marca de Vides ya se le cerró el espacio a Barahona Vides fue fuerte en la marca terminó cometiendo ahí falta y dice la Barahona sí señor hubo falta pero más atrás y sin querer queriendo como el chavo del 8 estamos por llegar ya al minuto 30 de este tenso primer tiempo y es que es tenso por lo que se están jugando en la cancha más poca emotividad la que ha habido frente a los marcos hablemos un poco de la historia entonces han jugado 31 veces estas dos selecciones hay una gran paridad Guatemala ganó 12 Panamá 11 y 8 empates la última vez fue un amistoso en Fort Lauderdale de los Estados Unidos en junio del 2008 Panamá ganó 1 a 0 es más el conjunto canalero le ha ganado las últimas 4 veces que se han enfrentado 3 de esos 4 partidos fueron encuentros amistosos la última vez por la UNCAF fue la última edición en febrero del 2007 2 a 0 con goles de Ricardo Phillips y Felipe Valor el patrón Phillips fue en el partido semifinal de la Copa de Naciones de la UNCAF del 2007 que después Panamá perdería en la final por definición por penales frente a Costa Rica Coto amonestado por este claro empujón ahí está otra vez la jugada se iba al frente Zapata jalón de camiseta después empujón ahí está y vámonos se va amonestado el número 14 Coto por parte del conjunto Chapin tercero entonces de Guatemala cuarto del partido y todos comprometidos sobre todo Enrique Simota y Coto perdón que entran mucho en contacto con el balón a Milkan Enrique le pega muy fuerte a la pelota Barón es el que puede tener colocación buscando algún remate ahí está por lo pronto cobrando Barón a gol gol de Zapata fíjate como en una tonta falta por un empujón cuando venía un defensa de frente Barón a la toca hace agua la defensa de Guatemala y Zapata entra como por su villa colocando el marcador de uno por cero y esta vez estaba perfectamente habilitado a espaldas de todo el mundo Zapata increíble como se queda Cristian Noriega no sé si se quedó al capitán como pensando que el arquero iba a salir pero estaba clavado sobre la línea prácticamente Ricardo Jerez complicidad de Noriega y de Jerez dice muchas gracias el conde Zapata y el ex jugador del San Francisco factura y le da un poco de justicia al marcador el único de los dos equipos que había propuesto el único de los dos que había estado un poco más cerca de anotar había sido Panamá y ahora sí lo está ganando el partido y ahora sí se está clasificando a la semifinal dejando a Guatemala solo por jugar por el quinto lugar en la clasificación a la Copa Oro todavía le queda mucha cuerda a esto pero además del error hay que ver el acierto la vivacidad de Barahona para tocar el hueco y el movimiento a espaldas de todo de Zapata que parecía estar como un fantasma ahí dentro del área Márquez ahora sí hay partido porque Guatemala tiene que arriesgar y porque Panamá se va a sentir cómoda jugando al contragolpe vamos a ver un segundo tiempo mucho mejor indiscutiblemente ahí está la salida del arquero Jerez igual como se le ha presentado hasta ahora el partido sería equivocación de Panamá cambiar su estilo de juego y ahora por haber conseguido este gol replegarse y darle regalarle la iniciativa a Guatemala Panamá tiene que tratar de seguir de la misma manera imponiendo el ritmo imponiendo condiciones a esta altura porque por allí le fue muy bien ahí viene la maniobra por parte de Panamá hay una falta que está cometiendo el autor del gol Zapata y que ya le marcó el árbitro Joel Aguilar de la otra cara de la moneda uno puede destacar la imperiosa necesidad de que aparezcan los hombres encargados de la creación de fútbol se necesita mayor protagonismo tanto de Papa como de Ruiz y que existe una conexión con sus dos atacantes si no a Guatemala se le va a hacer muy pero muy difícil poder generar alguna situación de peligro aparte hay que entenderlo Guatemala está en un recambio después de haber quedado eliminado con el primi Maradiaga del camino al mundial y a Monterroso le costó le costó cargar con la más fea porque es reestructurar es dar la oportunidad a nuevos jugadores es un cambio total el que está viviendo el equipo de Guatemala bueno hay faltas de entrenar esperame tantito perdón no iba a decir Fernando pero también es esto responsabilidad del Mincho Monterroso porque él tomó la decisión de hacer ese recambio y dejar de lado a varios de los que estaban aquí hace mucho tiempo ahí viene la pelota por todo lo alto nuevo tiro de esquina que tiene el conjunto Chapin nuevo tiro de esquina ahí viene por lo pronto a cobrar el conjunto Chapin ahí está Cotto levantando Penedo de puños y qué oportuno llegó ahí a cruzar Zapata para tirar la pelota lejos y a ustedes les gustan los casos de fiscales bueno pues se va a divertir mucho con esta serie a través de Galavisión los fiscales en busca de la justicia no se lo pierda los jueves la nueva programación de Galavisión para servirle a usted ahí controlando por lo pronto está Barahona jugando en corto con Carlos Rivera Rivera atrás con el arquero Jaime Penedo lanzando largo largo despeje no pudo prolongar jugando de poste Orlando Rodríguez Papa la compromete y llegó Manuel Torres qué buena labor están haciendo Manuel Torres y Amilcar Enríquez en el medio del campo Lester Ruiz Lávolo un buen intento de Lester Ruiz así era la jugada ante la salida de Penedo la pelota no bajó y es la más peligrosa de Guatemala en toda la primera mitad sin duda la más peligrosa gran habilitación pelotazo largo creo que fue de Cotto para mí no hay no existe la posición adelantada y comete el gran error Penedo porque sale de su arco no llega a checar porque nunca está cerca del atacante como para atorarlo en la definición queda en tierra de nadie queda a mitad de camino y si hubiese tenido precisión Lester si se la tocaba por sobre el cuerpo a Penedo el partido estaba uno a uno muy buena la habilitación estaba justo en línea Lester Ruiz al momento del toque un toque de más de 35 metros extraordinario y fue la mejor que tuvo Guatemala en lo que va de esta primera mitad que está por fenecer inmediatamente después de que definiera en forma desviada Ruiz Penedo levantó sus dos brazos en claro gesto de disculpas pidiéndosela a sus compañeros porque ellos le reclamaban que había salido en una forma apresurada sin necesidad y de alguna manera había regalado la chance para Ruiz que no capitalizó salió a las tontas y locas ahí Penedo si lo peor para un arquero es que lo encuentran a mitad de camino y ni siquiera hizo ahí un cruce de rodillas o abrió el cristo hizo algo no simplemente salió y tuvo suerte de que Lester Ruiz la mandó por arriba Panamá controla ahora con Barahona Barahona se ha convertido en el hilo conductor en el medio del campo manejando con Armando Gun aquí está Herrera comenzó desbordando Herrera después se apagó y ahí se da de manotazos con Alvisuris a Alvisuris no va a jugar el siguiente partido amonestado otra pérdida más segundo que se cae en Guatemala por lo que hasta ahora para el partido por el quinto puesto por esta amonestación la segunda que recibe también para el otro hombre y creo que no es para Papa es para Herrera amonestó a los dos bueno amonestó a los dos por este manotazo de Herrera si de mayores consecuencias para Alvisuris entonces los dos están amonestados Alvisuris y Herrera aquí están así que ya tenemos seis jugadores amonestados cuatro en Guatemala y dos en Panamá Aguilar va por el récord de Marco Rodríguez ocho amarillas dos rojas el partido más tarjeteado de este torneo de la UNCA ahí viene Víctor Herrera ahí viene Víctor Herrera falta en los linderos del área la falta fue afuera del área lo amonestan Herrera por clavado roja para Herrera yo pensé que le estaban marcando la falta Herrera el árbitro dice me fingiste y Herrera en cosa de 35 segundos ve dos amarillas y si va por el récord fue el Aguilar porque si hay falta ahí está lo traban Márquez y Papa sí Fernando yo creo que existe el contacto que lo alcanza a rozar Papa y lo derriba no era penal era fuera del área claro que era falta pero igualmente si el árbitro entiende que no hay infracción no toda caída es fingida no todo contacto que provoca una situación en la cual el jugador cae al piso trata el jugador que está sobre el césped en este caso Herrera engañar al árbitro tiene razón Herrera en molestarse por eso no toda caída merece de la amonestación primero lo traba Papa pero para mí la falta la comete Márquez cuando le den la pierna de apoyo la falta existe es afuera del área Aguilar está de frente y expulsa Herrera por fingir falta hágame usted el favor no me ha gustado el arbitraje de Aguilar uno lo destacó al principio sin embargo me parece que ha dejado muchísimo que desear cuando se va a venir a la cancha Carlos Castrillo mediocampista jugador de comunicaciones con la camiseta número 2 oye que error del árbitro si que error del árbitro tiró a Panamá al canal muy grave el error de Joel Aguilar insisto si él entiende que no hubo infracción está bien porque la puede haber visto de una manera distinta a nosotros pero no era para expulsarlo de ninguna manera porque el jugador panameño nunca lo quiso engañar nunca quiso sacarle provecho al árbitro y venderle algo que no existió venderle un penal se cayó porque existió el contacto que horror Barahona viene al frente falta que comete Vides ahora Barahona pide tarjeta ya todo mundo le va a pedir tarjetas al árbitro igual yo creo por como se está presentando este encuentro que no va a pasar mucho tiempo para que compense Joel Aguilar y el que vea la roja sea algún jugador guatemalteco cuando vemos que ya está en campo Carlos Castrillo era normal está amonestado y se va Alvis Uris que estaba ya muy condicionado y otro que estaba al borde de la expulsión anda de pocas tientas el árbitro y Monterroso dijo mejor no me la juego aquí viene el equipo panameño consiguiendo tiro de esquina le pegó le pegó desde afuera del área como pudo ahí Zapata y hay tiro de esquina para el conjunto de Panamá será el quinto para la marea roja clara estadística de lo que ha dominado Panamá este partido pero lo que son las cosas Honduras ganó el partido frente al Salvador con un solo tiro de esquina favor y el Salvador tuvo como 6 igual aquí está parejo están 5 a 4 aquí viene el equipo de Panamá la pelota queda a la deriva para Márquez la salida con Lester Lester tuvo un poco de problemas en el control Barahona debe andarse con cuidado y entró limpiamente al balón Barahona pero no pudo evitar que la pelota saliera del terreno de juego y es saque de banda que tiene Guatemala la Panamá a abregar todo el segundo tiempo más lo que queda de esta primera mitad con 10 hombres es impresionante también el promedio de expulsados en este torneo de la Uncaf casi de a 1 por partido ahí viene la pelota por lo alto el remate de López la pelota desviada de la portería defendida por Jaime Penedo ya lo sabe usted el medio tiempo de Gaico le traerá las mejores acciones de este primer tiempo y los 5 mejores goles de este torneo en el medio tiempo Gaico y que está culminando la primera ronda del torneo de la Uncaf en su versión 2009 lo dijo Amado Guevara el hondureño hace un par de días ahora me voy a sumar lo que es preocupante en esta Copa de Naciones de la Uncaf también es el nivel del arbitraje normal a mi no me sorprende realmente falta mucha capacitación en el área y lo vamos a sufrir en la eliminatoria los 6 países es de mucha fortuna muchas veces la cuestión arbitral en esta zona de la Uncaf ha progresado mucho el arbitraje pero también necesitan surgir nuevos valores ya el control de la pelota lo tiene el equipo de Panamá pelota muy larga para Armando Gun él soltó una balita le devolvió una balota y la pelota se fue hacia afuera Castrillo en el largo saque lo hizo con precisión aquí viene Selvin Mota la pelota atrás para Cotto el disparo de Cotto muy por encima de la portería de Jaime Penedo pensé que a Castrillo lo iba a utilizar el Mincho Monterroso por la inferioridad numérica de su rival como mediocampista pero sigue por ahora ubicado como lateral derecho en lugar de Alvisuris esa defensa de cuatro que tiene como centrales a Noriega y a Edwin Enríquez y a Vides marcando el lateral izquierdo estos cuatro delante de Jerez está Márquez con Cotto en el doble cinco Papa por derecha Ruiz en la izquierda y adelante continúan López y Mota esto en Guatemala en el lado de Panamá ya no está el 4-4-2 inicial ahora es 4-4-1 el arquero es Penedo Rivera y Anthony Torres en los centrales por derecha se mueve Solanilla y en la izquierda es Tagún Torres junto con Enricles en el doble cinco Barahona por derecha ahora ante la expulsión de Herrera se ha tirado unos metros más atrás Rodríguez subcomando el sector izquierdo y adelante continúa el conde el autor del gol panameño Alberto Zapata moviendo su pelota el conjunto Chapin ya estamos en tiempo de reposición nos vamos a ir hasta los 47 el cuarto árbitro es Kurni Campbell de Jamaica Corner el quinto se han igualado ahora estamos 5-5 en tiros de esquina si Guatemala consigue aquí el empate se podrá dar por bien servido en esta primera mitad le dio el beso de la suerte aquí Papa ahí viene el cobro del tiro de esquina la pelota demasiado abierta Lester 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 la mete a segundo palo la mete también a segunda parte de la portería la pelota está fuera y el saque de meta lo tiene Jaime Penedo que se las toma con toda calma buscando que Panamá se vaya al descanso con el marcador uno por cero si no tenía apuros ya después de convertir el gol se tomaba su tiempo imagínense ahora jugando con uno menos y con el intermedio a la vuelta de la esquina ahí está el despeje a cargo de Penedo la pelota quedando ahí a la deriva no la puede alcanzar López el rechace va hacia afuera y el saque de banda lo tiene Castrillo a mover Guatemala se ha retrasado Rodríguez pero lo ha hecho por el sector derecho Barahona se ha cambiado de punto ahora está jugando por la izquierda el número 10 panameño si está sacando tarjetas a destajo esta era de tarjeta también pero el criterio ya no es igual ahí está Márquez y le dice al jugador panameño que vaya a la distancia a Milcar Enríquez le dice que te pasa compadre vuelve otra vez a marcar Márquez tanto para nada la juega ahí en corto con Vides levantando la pelota frontal para el despeje la última de Guatemala la última de Guatemala porque aquí cuando Panamá controle esto habrá terminado en su primera mitad la deja coer Aguilar todavía ya nos pasamos de tiempo ya nos pasamos de tiempo la busca controlar Marco Papa silbatazo de Joel Aguilar termina la primera mitad mal arbitraje del salvadoreño y Guatemala cae frente a Panamá uno por cero regresamos al medio tiempo de Gaico este árbitro y de alguna manera está influyendo en lo que está ocurriendo dentro del campo de juego en el estadio nacional de Tegucigalpa vamos a repasar lo mejor de los primeros 45 minutos lo mejor lo propuso Panamá sin duda fue el equipo que salió con la actitud de ir a buscar el resultado del marcador la victoria que necesita para avanzar a las semifinales aquí lo tuvo Zapata en una jugada en la cual estaba claramente adelantado no se levantó nunca la bandera y si Zapata definía entonces allí hubiese estado la chance de Panamá muy temprano de adelantarse en el marcador algo que conseguiría Fernando a los 31 el mismo Zapata Barahona se la pone bien a Zapata se atora Noriega en la marca se atora el arquero Jerez en la salida Panamá aprovecha perfectamente la circunstancia y abre el marcador Panamá obligada a ganar Guatemala con el empate tiene para semifinales y la mejor de Guatemala fue esta del este Ruiz si la desperdició Ruiz ingresando por afuera una pelota puesta desde la mitad de la cancha que lo encontraba habilitado y con un penedo en tierra de nadie definía directamente afuera y después a los 39 llegaría la segunda amonestación en cuestión de segundos para el número 11 panameño insisto no toda caída es malintencionada no toda caída de un jugador busca engañar al árbitro y venderle algo que no existió también puede ser que ocurra por el contacto con un rival yo creo que este había sido el caso y Herrera debió haber no visto la roja en esa situación al medio tiempo de Gaico uno por cero gana Panamá venimos con los cinco mejores goles del torneo de cinco les debíamos cuatro y aquí están los cuatro faltantes para completar la cuota de los cinco la jugada individual de Reyes del equipo de Nicaragua y mandando la pelota al fondo si esto era lo que ocurría en el partido entre Honduras y Nicaragua que tuvo dos grandes tantos ese de Reyes y este el del Peri Martínez para redondear la goleada de Honduras que cerraría ese encuentro con el triunfo cuatro a uno otro de los grandes goles que ha caído dentro de este torneo aquí lo tiene usted la maniobra individual y a guardarla adentro sin absolutamente mayores problemas es otro de los goles de este torneo el que anota el equipo de Nicaragua con barrera un gran gol también por la jugada personal por la forma en la cual se llevó la pelota le seguimos debiendo un gol para completar los cinco hoy andamos de lujo la pelota por lo pronto ya arrancando el segundo tiempo del encuentro entre Panamá y Honduras lo bueno Fernando es que el quinto gol era de Marvin Chávez así que nos va a dar la chance de verlo así que convierte otro aquí tenerlo dentro de los cinco pero en vivo no señor Chávez juega con el equipo de Honduras tenés razón me convivoqué de número 12 era Jan Márquez no entre usted al concierto de la sinfónica desafinada aquí controlando por lo pronto está el equipo de Guatemala regresamos ya directo a la acción de el segundo tiempo la pelota viene larga la pelota va hacia afuera lo que deberá cambiar sin dudas en Guatemala es la generación de fútbol no ha tenido volumen de juego este equipo de mitad de cancha hacia arriba ha estado carente de un conductor eso debe ser lo que debe otorgarle Papa y Ruiz lo destacamos ya en el primer tiempo pero siguen sin meterse dentro de la discusión siguen sin aparecer estos dos jugadores Panamá a resguardar este 1 a 0 claramente ya vemos que está solo Zapata arriba como terminó jugando la primera etapa un muy definido 4-4-1 para los muchachos para los Stemple Boys ahí Penedo en el despeje y aquí viene al frente el conjunto Chapin el cruce defensivo a cargo de Panamá la resuelve bien Solanilla que problemas va a tener Panamá jugando con 10 hombres todo el segundo tiempo y con lo poco que ofrece perdón que ofrece Guatemala al frente bueno Guatemala tiene que presionar aquí en campo contrario tratar de trasladar el juego hacia ese sector lo mejor que le puede ocurrir al equipo Chapin es que se juegue lo más cerca de Penedo posible tienen que recuperar rápido la pelota es lo que tienen que hacer y aquí está una vez más Solanilla largo saque de banda y Panamá a jugar al pelotazo lo más lejos de su portería y buscar provocar alguno de los amonestados y con el cartucho corto que trae el árbitro pues buscar finalmente igualar las condiciones numéricas en el terreno de juego si se tienen que cuidar mucho los que están amonestados especialmente Cotto y Enríquez son los que están en la zona que puede generar mayor contacto ahí está por lo pronto marcando la salida el conjunto Chapin ahí viene la pelota larga el control del esférico lo tiene Carlos Rivera el despeje de Carlos Rivera la pelota va hacia tierra de nadie y así va a ser la tónica del segundo tiempo Guatemala tiene que insistir tiene que encimar y Panamá rompe que rompe que rompe en algo que puede convertirse en monotonía listo está ya para poner la pelota en circulación el equipo de Panamá el esférico va hacia afuera y la pelota la pondrá en circulación el conjunto guatemalteco ahí viene el disparo de Márquez la pelota va afuera y si usted se quedó con la duda cuál era el quinto mejor gol del torneo entre los cinco el de Marvin Chávez que ayer selló la victoria de Honduras sobre la selección del Salvador ahí está listo por lo pronto Penedo para poner la pelota en circulación largo el despeje de Penedo sin embargo quedando ahí a la deriva la pelota y la controla otra vez el equipo de Panamá hoy trabajando en el control de la producción el señor Roberto Ito Suárez con Jorge Rangel el señor Víctor Bagué futbolero ya de corazón nos está viendo desde su casa para continuar bien metido en este torneo de la UNCAF lo tomó de la cintura aquí Mota a su rival lo desplazó sujetándolo y por eso le cometió la falta que ejecuta Barahona ahí está Barahona a balón parado Panamá va a buscar aumentar el marcador la pelota rebotada ahora sí Jerez dijo es mía y Jerez la baja y la queda tranquilamente en su poder largo despeje de Jerez al fondo el control lo tiene ya el arquero Jaime Penedo como decís muy bien Fernando no resigna la jugada esa pelota parada Panamá tal vez no tenga tanta presencia dentro del área rival como en el primer tiempo pero igual sigue buscando con tres o con cuatro jugadores el cabezazo sí aparte un balón parado siempre es peligro mientras esté a 20 metros de la portería bueno y es lo que intenta acercar Panamá ¿no? así llegó el gol ¿no? en una pelota parada a favor de los canaleros ahí está por lo pronto el rechace de Joel Solanilla Gary Stempel dando instrucciones ahí en la zona técnica y aquí está el saque de Vides manejando su pelota hacia el frente controlando el esférico y buscando la maniobra que va buscando hacer crecer el conjunto Chapin la pelota quedando a la deriva aquí vendró otra tarjeta este no se salva de tarjeta y es el capitán Anthony Torres camiseta número cuatro atención porque Guatemala tiene un balón parado peligros aquí está la repetición se fue con todo Torres sobre Selvin Mota bien amonestado en esta ocasión si si no llegaba la pelota se iba a llevar el tobillo del adversario eso fue lo que ocurrió impactó el derecho de Selvin Mota y largaran este tiro libre inmejorable para Guatemala en el arranque de la segunda etapa si hay precisión el intento de derecha parece ser de Mota entonces entonces el partido estará uno a uno Mota y Papa los dos que están cerca del balón Mota parece más perfilado con mayor confianza los guatemaltecos animan viene Mota por abajo tenía que ser por arriba por abajo es muy difícil a menos de que pase lo que sucedió algún día en Europa donde toda la barrera brincó y la pelota entró por abajo otra tarjeta más vamos por el récord no ya lo rompió le falta una roja y estamos tablas Orlando Rodríguez número 9 el Papi Orlando Rodríguez el amonestado un jugador así le dicen o así te llevas no no así le dicen el Papi Rodríguez pero como él no tiene oficio de defensor de marcador aquí lo sujeta de la camiseta y se gana la amonestación amonestado y listo está para cobrar ya el conjunto de Guatemala Cotto la mete al corazón del área la pelota quedando ahí a la deriva y el control del esférico lo tiene Barahona rompimiento largo de Panamá buscando ahí a Orlando Rodríguez la maniobra que no puede llegar a mayor término y se va la situación por lo pronto al frente donde el equipo de Panamá va a continuar buscando este tipo de jugadas vamos a ver qué es lo que puede hacer el equipo panameño moviendo su pelota y el esférico lo controla ya el equipo Chapin en el saque de banda vendrá un cambio de Panamá a quién van a mandar la cancha a quién van a mandar la cancha porque al Patón Phillips por ahora no lo va a mandar aunque me parece un cambio adecuado porque es el hombre que mejor retiene la pelota ese que se estaba subiendo la media era Jaramillo Luis Jaramillo el jugador del Chepo que es defensor vaya segundo tiempo de cuesta arriba cuando Panamá perdió un hombre muy importante como Víctor Herrera ya realizó Guatemala un cambio en el primer tiempo con la entrada de Castrillo y la salida de Alvisuris si ingresa Jaramillo lo más probable es que se retire Rodríguez hay falta hay falta del Ester Ruiz la comete a Varaona y hay peligro de gol porque a Milcar Enríquez le pega muy bien a la pelota y es el que la toma atención aquí con esta jugada balón parado Varaona sigue siendo ahora más ante la ausencia de Víctor Herrera el jugador desequilibrante el que puede gambetear hacia adelante y provocar la falta como ocurrió en esta última situación a cobrar ya está a Milcar Enríquez con su camiseta número 6 ahí viene el disparo no le bajó el chanfle y la pelota va por encima de la portería defendida por Jerez momento en el cual puede llevarse al cabo el cambio que pretende el equipo de Panamá se va Zapata me sorprende esta modificación la verdad no la esperaba por el lado de Stempel yo pensé que lo iba a retirar a Orlando Rodríguez teniendo en cuenta que estaba jugando como mediocampista tenía que elegir a uno de los dos atacantes de esto no quedaba ninguna duda pero yo pensé que Rodríguez iba a dejar la cancha más que nada porque estaba amonestado pero se ha decantado por la inclusión del número 16 que va a terminar jugando como mediocampista por el sector derecho Eduardo Jiménez él habitualmente lo hace como defensor lo que lo devuelve a Rodríguez a jugar como único atacante como único centro delantero mantiene el 4-4-1 varían los nombres Rodríguez jugando casi una posición de embarcador lateral bis ubicado por delante de Solanilla ahí estará Jiménez y Rodríguez en punta en ataque solo el marcador Golden Corral continuó 1-0 de continuar así Panamá enfrentará a Honduras el próximo viernes porque Costa Rica en el otro duelo va a enfrentar a la selección de El Salvador y entonces el día jueves Nicaragua estaría enfrentando a Guatemala por el quinto boleto para la Copa Oro que indica que de golpe y porrazo con esta victoria Panamá mata dos pájaros de un tiro va a semifinales y califica Copa Oro ya están ahí los tres grandes Honduras El Salvador y Costa Rica la pelota va atrás donde la controla ya el conjunto Chapin buscando manejar la circunstancia y buscando hacer por lo pronto la jugada Coto manejando la jugada en el medio del campo como ha pesado sin duda alguna el hecho de que Panamá haya anotado el gol y de que tiene serios problemas para poder ir hacia el frente el equipo guatemalteco no tiene pimienta no tiene fuego muy apagado este equipo guatemalteco que sigue sin encontrar los caminos que lo lleven al arco de Penedo se abroquela atrás lo espera con los diez en su propia cancha en su propio campo Panamá aquí viene y el movimiento del balón por parte de Coto camiseta número 14 Coto la jugada levantada a cargo de Márquez la pelota va para afuera va para afuera y salió por el saque de banda no por el tiro de esquina cuando vende otro cambio más la bandera así lo indicó de Carlos Pastrana y está entrando al terreno de juego Romero con el número 8 y se va Lester Ruiz el número 8 del equipo guatemalteco Wilfred Velázquez el que acaba de empezar Gonzalo Romero era el que utilizaba el 8 pero si es que me quedé con ese flashback es uno de los que ha dado de baja el Mincho Monterroso al igual que el Pecadito Ruiz que el Pando que Acevedo que muchos de esos que ya no vestirán la selección la camiseta de Guatemala por lo menos mientras el Mincho Monterroso sea el director técnico de este equipo te quedas con esos flashbacks Gonzalo Romero cuánto tiempo vistiendo el 8 de Guatemala ahora te voy a dar un dato Gonzalo Romero después de este ataque ahí viene por lo pronto el conjunto Chapin la pelota a fondo vamos a ver que puede hacer porque Márquez está saliendo de zona de peligro ahí está Velázquez levantando la pelota dígame usted la última vez que le ganó Guatemala a Panamá fue en un partido eliminatorio del Mundial del 2006 fue 2 a 1 y los goles de Guatemala el primero lo marcó en contra de su barco Felipe Baloy y el segundo fue de Gonzalo Romero lléate nada más Jorge Deli había marcado el tanto para los panameños en esa última victoria Chapina sobre Panamá lo que decíamos fuera de cámara en el entretiempo que la borla de Monterroso de levantar a Guatemala ha sido de los más flojitos de este torneo junto con Belice ya se viene un cambio de Panamá será el segundo entonces que ordenes Tempel es el número 13 el que anda calentando ahí en las diagonales otro defensor Adolfo Machado este si va a ser un cambio directo va a ser un central por otro una de las razones seguramente por las cuales lo saca el veterano Anthony Torres es porque está amonestado por eso deja la cancha el que salió como capitán de esta selección 36 años de edad tiene es el más veterano de este grupo que trajo Tempel a la Copa de Naciones de la Uncaf y allí está Machado es el otro que vuelve después de haber cumplido con una fecha de sanción aparte gana más velocidad ahí atrás gana más velocidad porque Torres tiene presencia pero Machado tiene más velocidad para buscar aguantar los 30 angustiosos minutos que le quedan por delante a Panamá la pelota larga para Orlando Rodríguez que será el lobo solitario en todo lo que reste de este segundo tiempo la pelota está fuera y está listo para poner en circulación su pelota el conjunto panameño Machado es otro de los futbolistas panameños que juega a nivel de clubes en Guatemala en el Marquense tiene compañeros también del otro lado aunque no están en la cancha porque uno es el arquero Molina y el otro era Ruiz que ya dejó el campo reemplazado por Wilfred Velázquez como se extraña al pescadito Ruiz y a otros jugadores más tradicionales con el equipo de Guatemala yo no estoy en desacuerdo de un cambio generacional pero hay que irlo llevando poco a poco y no de golpe y porrazo Duay Pesarroz y otro de los que pesaba en esta selección Edwin Vilatoro muchos jugadores ¿no? ya hay algunos de mucha calidad todavía bueno Edwin está en el banco de suplentes sí pero no lo pone pero hasta ahora no ha jugado un solo minuto veremos si echa mano al atacante especialmente si el gol para Guatemala no llega ahí viene la pelota levantada este es pan comido para Jaime Penedo que todavía se toma unos segunditos más estirándose hasta el suelo levantando y sacando a sus hombres para que vayan adelante a buscar el rebote ahí viene el largo despeje a cargo de Jaime Penedo la pelota rechazada y en el medio del campo es donde Panamá debe estarse muy a las vivas hasta ahora la verdad Guatemala no ha manifestado tener un hombre de más en el terreno de juego lo tiene pero no lo ha aprovechado Papa se queda detenido ahí en el camino recuperando el equipo de Panamá moviendo su esférico Varaona dejándola ahí en corto para venir hacia el frente pero esa pelota ya está fuera en el traslado del esférico y el saque de Vándalo tiene ya el conjunto Chapin pelota larga donde no pasa absolutamente nada y la tiene el equipo de Panamá es increíble que Guatemala no aproveche la ventaja y ya viene el patón Phillips el hombre que mejor retiene la pelota por parte de Panamá será el tercer y último cambio para el equipo de Stempel que cuando se decide se decide porque ha mandado a sus tres nuevos jugadores en el segundo tiempo es cuestión de cinco minutos primero ingresó Jiménez después Machado y ahora llegará el turno para el patón Phillips la pelota está afuera momento del cambio ahí está Carlos Pastrana y se va de la cancha Varaona que dio un muy buen partido si uno imagina que Varaona debe estar cansado porque si no no encuentra motivos para sacarlo porque cuando Panamá debe defenderse con la pelota saca de la cancha Stempel al que más y mejor la tiene y todavía falta bastante partido si pero Phillips te retiene la pelota si tiene experiencia y tal vez es lo que busca Stempel para enfriar un poco al ya frío equipo de Guatemala que te lo digo no se le nota que tenga un hombre de más en el terreno de juego ahí está atrás el control y el despeje de la pelota a cargo de Ricardo Jerez el esférico quedando a la deriva ya lo está controlando a Milcar Enríquez la pelota rebotada en el patón a eso lo metieron al terreno de juego y aquí viene Jiménez hasta ahí llegó sin embargo insiste Rodríguez Rodríguez limpiando la zona y después errando el pase metiendo en problemas a Manuel Torres pero la salida de Cotto es lentísima lentísima la salida de Cotto y después regala la pelota yo no entiendo y si tú lo entiendes explícame a qué está jugando Guatemala no la verdad es que no lo entiendo ni ahora ni antes y lo que no entiendo tampoco es por qué no realiza un cambio Monterroso comienza a jugárselo un poquito más agrega otro atacante y saca un defensor porque hasta ahora no ha cambiado la línea de cuatro lo ha adelantado un poco a este número dos a Carlos Castrillo pero no le saca dividendos tampoco porque no llega no es profundo Guatemala ni por derecha ni por izquierda vaya dificultad en el partido la pelota viene por lo alto Guatemala dentro del área Guatemala dentro del área una serie de rebotes que alguien le diga Solanilla que va solo y se lo dice Penedo ya Solanilla andaba metiéndose ahí solo en problemas y después elegante la salida de Eduardo Jiménez y después la batalla de Jiménez que alcanza a meter el punterazo hacia el frente te digo algo parece que Panamá tiene 11 y Guatemala es el que tiene 10 mira nada más mira nada más ante la imagen la evidencia vale esto último que acabamos de ver más que mil palabras para explicar lo que es Guatemala en estos momentos ahí está por lo pronto el control de la pelota que está buscando tener el equipo de Panamá con Joel Solanilla la pelota viene hacia el frente hacia el frente y va a ser esta pelota del arquero Jerez levantando rápidamente su despeje el esférico ya lo recupera Panamá veo más cerca Panamá del segundo que Guatemala de acercarse en el marcador a pesar de tener un hombre más en el terreno de juego ahí hay una falta el árbitro dice adelante la dejó correr el árbitro y viene la pelota una vez más rebotada hacia el frente y la tiene al fondo Noriega dejando el esférico en el movimiento que viene haciendo Jan Márquez Jan Márquez levantando la pelota rechace Sinton y Son pero ya se vale ahí al fondo lo que va a ser el equipo de Panamá Machado la destruyó como pudo porque Panamá se da por bien servido con el golecito de Zapata despeje largo a cargo de Solanilla Orlando tiene que correr a todas para llegar o para estorbar no le queda de otra recuperando Guatemala le queda la mitad de este segundo tiempo para buscar igualar el marcador ahí viene la individual de Papa el rechace nuevo tiro nuevo rechace el muro rojo está terrorífico ahí atrás aguantando cuánto embate puede y no lo olvide usted ya viene por Galavisión el Pantera un thriller a la mexicana los miércoles a las 8 7 centro ahora me explico por qué no vimos los 5 goles el Pantera comenzó a meter su mano aquí en Galavisión ahí viene por lo pronto el tiro la pelota desviada de la portería de Penedo una situación como esta un remate en media distancia de Papa o de alguno de los volantes que llegue y que encuentre el espacio o un balón parado un tiro de esquina un tiro libre son los caminos los únicos que uno puede prever le permitirán a Guatemala alcanzar la igualdad pero es un equipo desde el primer minuto y hasta ahora cuando llegamos al 23 del segundo tiempo que ha jugado sin ideas la pelota quedando ahí a la deriva ya viene al frente el equipo de Panamá falta falta de Enríquez aquí sí creo que se tiró bueno si se tiró el clavado pues que lo amoneste como amonestó entonces a Herrera exactamente porque no tiene que estar dentro del área si se busca fingir aquí sí creo que intentó hacerlo Jiménez arrastra la pierna y se tira porque no había falta de Enríquez aquí sí en estas jugadas donde se merece el que cae la amonestación entonces anduvo mal de criterio Suel Aguilar sin duda aquí viene por lo pronto Guatemala insistiendo pero con muy poco como desangelado desanimado el equipo guatemalteco a ver si aquí la pelota se abrió se paseó todavía dentro del área una nueva opción vamos a ver si se puede o no dar la vuelta Selvin Mota muy atrás la pelota y Amílcar Enrique sale con suma elegancia la deja para Orlando Rodríguez ya la pide Amílcar pero Orlando no puede no puede soltar la pelota y se desespera Amílcar era un contragolpe clavado el que tenía ahí Panamá Márquez encontrando ahí a Selvin Mota muy atrás el delantero Chapin Papa detenido Papa vuelve a insistir y se queda con la pelota moviéndola con Velázquez Vides la quiere ahí por la izquierda refieren jugar con Papa ahí está Marco Papa otra vez con Velázquez Velázquez la quiere meter al área no se hablaron y la pelota va hacia afuera yo no quisiera estar en los zapatos de Monterroso las críticas van a ser fuertes pero dime con qué puede armar su selección aparte una crítica constructiva me quedé mucho con lo que decías tú también fuera de cámara cuando vemos el marcador Joss Formen uno por cero para Panamá qué se puede esperar de progreso si siguen jugando muchos veteranos en la liga de Guatemala si no se ve claramente el recambio a nivel local y esto obviamente va a afectar el fiel reflejo de lo que pasa en el torneo doméstico el nivel de esta selección de Guatemala que está muy por debajo es muy inferior al de años atrás habrán perdido el tiempo con el bolillo tu silencio me dijo la respuesta es que yo creo que más allá del entrenador sin materia prima ni el bolillo ni cualquier otro puede provocar que Guatemala salga de este pozo oye por aquí pasó Bilardo pasó el bolillo pasó Eduardo Manera Luján pasaron muchísimos por eso en algún momento Guatemala estuvo mucho mejor de lo que está ahora técnicos de prestigio el problema es que si no hay recambio si no se trabaja sobre los chicos sobre las bases entonces va a sufrir esto aquí viene Cotto levantando la pelota hay un hombre que cae dentro del área pero ya el árbitro marca que esta pelota pertenece a Panamá un segundo tiempo en donde uno pensaría que Guatemala sin alocarse iba a ser más punzante más incisivo haciendo el 2 por 1 con un hombre de más pero Panamá por ahora no ha resentido la ausencia de Herrera y se ha parado bien en el terreno de juego y lo que no entiendo tampoco del Mincho Monterroso es como frente a un rival que está jugando con un atacante ya desde el final de la primera etapa con un solo hombre en punta que es en este caso Orlando Rodríguez para qué mantener la línea de 4 si no la necesita evidentemente pero son cuestiones que solamente él podrá responder al término del partido si pasaba se iba solo ahí a Milcar Enríquez el contragolpe Chapin viene Márquez a buena velocidad vamos a ver si esta la aprovecha Márquez la toca bien al hueco Castrillo excelente Peredo la mejor jugada colectiva de Guatemala en todo lo que va del partido fíjense que se provoca con una paramada adelantada se genera el espacio está más abierta la alineación de Stempel y por eso puede llegar Guatemala por ese sector con la aparición sorpresiva de Castrillo pero aguantó bien Penedo ahora sí sí, justito pareció Penedo el gran responsable de que esa jugada no terminara en el tanto del empate conteniendo el remate entre pomp y pierna pero la de tú de ese marcador lateral derecho improvisado mediocampista que está utilizando en este segundo tiempo el Mincho Montarroso en vez de ubicar a otro punta a otro atacante ahí viene Papa la pelota al centro el rechace de Machado el rompimiento de Solanilla ya Panamá espera atrás ahora sí a sufrir en la recta final del partido cediéndole el tiempo y el espacio a Guatemala Cotto detenido en el envío la pelota la detiene ya Penedo pero se ve ha marcado una falta favorable al equipo de Panamá una falta cuando fue a trabar Cotto Solanilla se queja del golpe ya no hay cambios de Panamá ojo con esto Solanilla no se para y te quedas con nueve pero yo creo que está haciendo tiempo aquí que está aprovechando Solanilla en lo que creo fue un choque de piernas un choque de rodillas con Mota claro que Panamá va a buscar hacer todo el tiempo posible pero es evidente que el árbitro se las va a cobrar al final entonces lo mejor es reanudar lo más rápido posible aquí está la repetición va Solanilla vencido y ahí está el choque que esos de rodillas son durísimos les recuerdo que Guatemala con Monterroso solo ha ganado un partido fue un amistoso 1 a 0 frente a Haití en Four Peace en los Estados Unidos el pasado 17 de enero esto desde su aparición reemplazándolo al primitivo Mara Diaga desde aquel último partido con una Guatemala prácticamente eliminada frente a los Estados Unidos ahora como se está presentando todo en esta Copa de Naciones de la UNCAF Guatemala debería considerarse satisfecha en caso de quedar derrotada hoy si se regresa a su país consiguiendo la clasificación por la Copa Oro en ese partido del quinto lugar contra Nicaragua pero viendo como está Nicaragua le puede dar un susto sin dudas Nicaragua puede ser un rival durísimo para esta Guatemala lo fue para El Salvador y yo creo que Guatemala está por debajo de El Salvador sin dudas en este momento en la actualidad y fíjate que hoy la opinión generalizada de El Salvador coincide con lo que decíamos ayer de que El Salvador dio su mejor partido perdiendo con Honduras y De Los Cobos decía que es el aprendizaje del recambio generacional del fútbol salvadoreño y el poco material humano con el que cuenta para armar su selección fue muy honesto Carlos De Los Cobos ahí viene por lo pronto Orlando Rodríguez lo que se ve no se juzga ¿no? y hoy los aficionados chapines deben estar más que enojados con la crónica de los hechos con lo que su equipo ha demostrado en el terreno de juego porque lo que se ve no se puede obviar ya ha estado muy pero muy por debajo de su nivel la Guatemala de esta noche ahí viene por lo pronto la maniobra al frente de Cotto levantando Cotto la pelota el grandote López y al fondo el despeje de Rivera cuidado la pelota todavía en zona de peligro vamos a ver que hace aquí Márquez Márquez con la pelota Márquez abriendo el esférico donde ya viene circulando Vides Vides la mete al centro la pelota ya está fuera ya está fuera ya es saque de meta que tiene Guatemala vendrá un cambio más un cambio más se va Papa del terreno de juego y va a ingresar con la camiseta número 19 justamente Villatoro ¿se acuerdan cuando decíamos que tal vez echara mano a él ya cuando tenga la soga al cuello Monterroso a punto de Guatemala quedar afuera en las semifinales de la Copa de Naciones de la UNCAF bueno aquí está se va Papa la verdad es que para jugársela yo lo hubiese mantenido a Papa en la cancha lo sacaba Castrillo y a todo nada pero Monterroso no lo entiende de la misma manera y saca un hombre potencialmente generador de fútbol de la zona media ahora quedará con esa asignatura más que nada el número 8 Velázquez y agrega un tercer delantero con la posibilidad de que Motta se tira unos metros atrás también va a volantear aparte hay que decirlo también Villatoro es de los que queda de la vieja generación y también que Panamá cuando cayó frente a Costa Rica el marcador no le hizo tanto justicia por lo que Panamá había hecho en el primer tiempo ahí está Velázquez moviendo la pelota y creo que Panamá puede ser un rival de exigencia para el equipo de Honduras sí, sin dudas lo será en caso de clasificarse la semifinal ahí viene la maniobra a cargo de Gómez balón abierto para Castrillo atrás la maniobra del recién ingresado Villatoro buscando hacer de las suyas en las primeras de cambios caracolero y viene el contragolpe desbaratado de Panamá por Edwin Enriquez la pelota la controla Vides muy ordenado el equipo de Stempel así ha aguantado durante el segundo tiempo la pelota larga este es de Jaime Penedo esos pelotazos frontales arriba o terminan en los defensores o terminan en Penedo jugando de espaldas al arco al borde del área grande salvo que consiga bajar el balón utilizarlo como pivote al grandote a López Guatemala no encontrará el camino maniobrando el conjunto Chapin la pelota abierta para un Jaime Vides que quiso convertirse en un extremo más pero no le tocan mucho la pelota por el sector de la izquierda aquí están lanzando a Villatoro a la guerra sin fusil y también a Selvin Mota y mientras sean balonazos de este tipo serán fáciles de despejar para el equipo de Panamá Villatoro moviendo con Márquez Márquez desarmado y este es el riesgo que corre Guatemala que de repente estén muy arriba los agarren mal parados atrás y ven un contragolpe aunque te digo algo Orlando Rodríguez está fundido ha corrido demasiado el número 9 aparte hoy amaneció con Chipichipi en Tegucigalpa entonces imagínate cómo está la humedad debe costarle también ya a los jugadores a estas alturas del partido Rivera finalmente se pone la pelota en circulación Panamá buscando tenerla lo más lejos de su portería y por ahí a ver si consigue una faltita que le dé un balón parado se escuchan las voces de la banca ante el desierto estadio en Tegucigalpa volverá a llenarse el viernes cuando Honduras se enfrente por hoy al equipo de Panamá vaya entrada de Solanilla vaya entrada de Solanilla sobre Selvin Mota se quedó corto con la amarilla y si me apuras creo que sí Fernando porque va con la plancha lo toma a la altura del muslo fíjense esta es roja pero se olvida completamente del balón Solanilla mira viene la pelota por lo alto y prende de fea forma Selvin Mota igual si hay justicia de alguna manera Solanilla con esta tarjeta no va a poder jugar el próximo partido porque es la segunda que ve en la Copa de Naciones ahí viene Cotto la pelota al centro el árbitro está silbando Joel Aguilar una falta del ataque Chapin 10 minutos y contando para que esto termine y Amilcar Enríquez se mareó se mareó aparte que fue de los que chocó ahí dentro del área si además sirve cualquier pausa para acercarlo al equipo a la victoria y obviamente quiere aprovecharlo esta Solanilla ahí está más clara si 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 sobre el muslo por suerte casi que lo ve venir y comienza a girar el cuerpo el resto lo gira por el contacto Solanilla lo da vuelta a Selvin Mota pero pudo haber sido roja directa Patón la pelota fuerza le grita Stempel los ánimos en cada una de las bancas fue el Aguilar entraron las asistencias pues tiene que salir de la cancha Amilcar Enríquez y cuando se reanude el partido volver a la cancha pero todo tiempo es bueno para seguir quemando el reloj a Penedo ya lo advirtió el árbitro hace unos 10 minutos atrás para que no pierda tiempo ahí le va a mostrar la tarjeta Penedo se hace a molestar en forma tonta porque el árbitro claramente hace 10 o 15 minutos atrás se le acercó le dijo no me haga tiempo y aquí Penedo lo hace por eso se lleva la amarilla 10 amarillas y una roja así rompió el récord de calle Aguilar le falta una roja nada más son 10 amarillas ya si no mal conté ahí viene al frente ahí viene al frente por lo pronto Panamá la pelota le rebota al arquero Ricardo Jerez 10 amarillas y una roja bueno bueno si contamos las dos amarillas son 11 las amarillas o sea usted así son 10 amarillas y una roja claro que es por doble amarilla la expulsión en eso tiene sentido tu reclamo estadístico pues si ya tiene el récord ya para que le sumas más y todavía no terminó el partido todavía falta van a haber 7 minutos más por lo menos me imagino 4 de adicional a poner la pelota en circulación Penedo y ahora si se hace un poquito más de tiempo lo van a botar ahí viene Penedo de los arqueros que masca goma al momento de estar ahí cubriendo la portería el despeje largo ya lo viene controlando ahí Rodríguez que simplemente protege para dejar llegar la barrida y así pian pianito y con un despeje Panamá ya avanzó hasta el área de Guatemala a poner su pelota en circulación Jiménez ahí está Rodríguez Rodríguez levantando la pelota sin ton y son y la salida es de Castrillo pero hasta el tránsito en el medio campo de parte de los chapines es muy lento el traslado de la pelota Velázquez la juega ahí atrás maniobrando la pelota una vez más la apertura la devolución hay poca verticalidad en el fútbol de los guatemaltecos todo el tiempo es muy horizontal el esférico picado para Villatoro Villatoro la pelota todavía en el rebote el centro siempre buscando al grandote López Cotto arriba de la portería de Jaime Penedo esa jugada que acabamos de ver explica la presencia de Rivera como marcador central en ese duelo que ya veía desde el papel desde la planificación Gary Stempel aquí le ganó a López pero el cabezazo de Rivera quedó al borde del área para que lo impactara Cotto por sobre el travesaño de Penedo ahí está el despeje de Penedo la pelota va hacia afuera Panamá defendiéndose simplemente está logrando por ahora el pase a semifinales que todavía está en la cuerda floja porque si Guatemala mete un gol Guatemala sin merecimiento se iría a jugar la semifinal esto es mal saque de banda pero ya el árbitro la dejó correr lo hizo Vides precipitadamente mal hecho y la pelota la tiene al fondo Penedo Estados Unidos México la batalla en Columbus no se la pierda usted el próximo miércoles 11 de febrero 7 de la noche del este 4 de la tarde tiempo del pacífico el arranque del hexagonal final rumbo al mundial de Sudáfrica 2010 Estados Unidos frente a México el clásico del norte donde México no les gana desde el 2000 en territorio estadounidense por la pantalla de Univision del frío ya ni hablamos me dio más frío este partido con la parca actitud de Guatemala se vio muy chato el equipo como sin ánimos no si la verdad es que es así es un equipo que no contagia y que se nota no sabe cómo resolver los partidos no sabe cómo atacar por lo menos no lo ha sabido contra este rival contra Panamá ahí está Velázquez abriendo la pelota tiene que jugar de espaldas al marco Villatoro la pelota ya la tiene Castrillo ahí está Villatoro le digo que todo el tiempo ha estado de espaldas al marco y ahora busca la individual es un jugador talentoso que logra abrir la pelota para Jaime Vides la pelota al centro doble remate dentro del área Penedo y ahora hacer un poco más de tiempo por la carga que le hizo López y como el arquero no lo pueden sacar en camilla es el único que debe permanecer hasta que se ponga de pie pues Penedo va a aprovechar y a lo mejor entra las asistencias y con el líquido mágico llamado H2O inmediatamente se levanta Guatemala es puro empeño puro empuje y nada de fútbol a esta altura mientras Stempel está atento al más mínimo detalle porque no quiere dejar nada expuesto ningún sector de la cancha ni nada tampoco librado a la casualidad no están de acuerdo Solanilla y él como que Solanilla le reclamaba algo a su técnico el famoso cloruro de etilo levanta muertos que le echen cloruro de etilo a toda la selección de Guatemala para ver si se levanta el rostro de Monterroso es patético si es el rostro de un técnico que no encuentra soluciones el jugador más valioso del partido mientras atienden a Penedo quien es quien es el jugador más valioso del partido evidentemente que es Zapata el hombre que con su gol le está dando la victoria valiosa al equipo de Panamá presentado por Golden Corral si era cuando estaban 11 contra 11 después se desvirtuó un poco el encuentro y Panamá no pudo seguir ejecutando ese fútbol ese plan que tenía para esta noche obligado a atenderse a resguardarse a mantener este 1 a 0 que por ahora le está dando la clasificación y el paso a las semifinales Penedo estuvo en el piso casi 2 minutos diría que hasta un poquito más así que veremos si esto es añadido por Joel Aguilar que debe dar como mínimo para que sea justo entre 4 y 5 minutos deberá añadir hasta la segunda etapa y eso hará Guatemala lo que no hizo 90 ahí está de los Cobos muy atento siguiendo el desarrollo de la copa largo despeje de Panamá la pelota la tiene Vides va a ser muy importante ver al árbitro asistente cuanto marca en la pizarra un segundo tiempo flojísimo y aquí viene por lo pronto el conjunto Chapin la maniobra de Márquez Márquez buscando la maniobra individual ahí está por lo pronto Castrillo tirando la sintonizón hacia afuera que falto de idea teniendo un hombre de más en el terreno de juego por Dios 4 minutos más nos vamos a ir hasta los 49 4 minutos y no veo a Panamá muy angustiada que digamos y Penedo que sigue aduciendo el problema en el muslo no le puede pegar a la pelota por eso se llama un compañero al que lo haga y de paso pierde algunos segunditos más siempre sí ah es que en corto sí la puedo jugar señor árbitro discúlpeme usted y la juega ahí con Solanilla le han visto la cara a Joel Aguilar pero se la pintaron ahí era para ir con Penedo y sacarle la tarjeta amarilla por falta de juego limpio pero bueno 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 por lo pronto Panamá se está saliendo con la suya pero Guatemala insisto está a un gol de poder avanzar aquí viene Panamá que pocas veces ha tocado el balón el patón que pocas veces ha tocado el balón el patón y aquí que bien lo retuvo el que tiene fútbol lo retiene y con su veteranía le echó colmillo ahí Phillips y ya le ganaron otro minutito más al reloj pero Guatemala en vez de protestarle al árbitro se debería apartar ponerse lejos de la pilota y obligar a que Panamá ejecute el tiro libre mientras se mete en el duelo verbal con el árbitro mientras no se separa del balón termina favoreciendo a su rival poniendo ya la pelota en circulación Jerez moviendo su esférico Velázquez aquí está Márquez Márquez moviendo atrás aquí viene Velázquez la manifestación de fútbol ha sido muy pobre de parte de los chapines la pelota la peina López la tiene el lesionado Penedo pero cuando califiquen las semifinales vaya va a saber que brincos va a pegar se le va a olvidar que está lesionado la clásica no se le va a olvidar también seguro que tiene que jugar en 72 horas el viernes nada más y nada menos que contra el anfitrión contra Honduras buenos duelos Honduras Panamá y Costa Rica frente a la selección de El Salvador ese duelo Costa Rica El Salvador se me antoja muy interesante por cierto a partir del partido por el quinto lugar si hay empate directo a penales no hay tiempo extra ahí está listo Márquez para poner la pelota en circulación está el arquero Jerez buscando el cabezazo vamos a ver si lo consigue la pelota vuela por lo alto ni siquiera le llegó la pelota al arquero que todavía se queda por ahí lo más arriesgado que ha hecho Guatemala en todo el partido mandar al arquero a buscar el remate y se anota el gol Jerez me paro y me voy sería anecdótico sin duda el bueno toda Panamá a defender a cobrar Márquez el tiro de esquina es la última viene Márquez la pelota al centro doble cabezazo no pasó absolutamente nada piden penal piden penal se le dejan ir con todo a Joel Aguilar le piden penalti llega López Cotto se levanta yo quiero volver a ver esta jugada de un ángulo más favorable viene el cobro de Márquez la pelota por lo alto la maniobra dentro del área no pasa absolutamente nada absolutamente nada ocurre allí y menos falta del atacante que la que cobra Joel Aguilar en todo caso no ocurrió nada ante el mínimo contacto pero nunca el jugador guatemalteco cometió la falta hoy Guatemala chocó contra Panamá pero más que nada ha vuelto a chocar contra sus propias limitaciones Panamá avanza a semifinales Guatemala debe hacer una reconstrucción total regresamos a despedir la transmisión